Bueno, yo creo que este Festi es de los pocos que nunca va a estar izado. Sé lo que visteis antes de ayer. Sé lo que visteis antes de ayer. Yo sabía que conozco las pantallas y todo lo visteis por el tele. Pero vosotros visteis el otro día y no supisteis qué hacer. Y no supisteis qué hacer. Y no supisteis qué hacer. El cultivo de los fracos en las pantallas, el cultivo de la supera a la persona. No solo tengo que toda la vida, no solo tengo tesoras. Si no me fijasteis en las pantallas, el cultivo de la supera a la persona. No solo tengo que toda la vida, no solo tengo tesoras. Hola, soy Miguel, ¿qué tal? Sí. Pero este día vi la publicación de tu cara, me pareció precioso. Pero si no te importa, lo que importa es... No solo tengo que toda la vida, no solo tengo tesoras. 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 ¡Muchas gracias!